Este martes en Empresarios del Edén, visitaremos a los licenciados Eliazar Cabrera Paredes y a Gerardo Cabrera Jr., directivos del Grupo Charricos, una empresa comercializadora de productos elaborados a base de plátano, maíz y trigo, en donde toda la materia prima es cultivada con calidad y tradición de nuestra cultura. Empresarios del Edén, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT, estreno martes 20 horas, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!